Y en las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz Y con solo hablar creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forman Dios Si los cielos te adoran Dios también Puedo ver tu corazón por la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra crea al alma yo también Yo también Dios te promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia siempre tuvo seguida Y con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Y creaste cada especie en su estrella Si Dios muestra en quien tú eres yo también Puedo ver tu corazón en la creación Si los cielos te adoran Dios también Si los cielos te adoran Dios también Yo también Yo también Yo me postro ante ti Ante tanta grandeza Ante tanta hermosura Yo también Yo también Si los cielos te adoran Dios también Yo también Si los cielos te adoran Dios también Si los cielos te adoran Dios también Si los cielos te adoran Dios también Si los cielos me adoran Dios también Si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces por llegar a pasar No quieres pensar Viviste por mí, peleaste por mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Allí en el calvado, en la oscuridad La luz de este mundo murió Y con solo hablar Y si pasiste acá Cuando le agradecen en esta mañana por ese amor tan grande Tú viniste para darme esa razón Sin la muerte derrotaste yo también Mi misericordia veo en la creación Cada seña brinda un faro de tu amor Y si me quise ser un cielo yo amé Puedo ver tu amor tan mal Y cada hijo que viviste a descargar Si viniste para amar los dos Cuando tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez En el que se perdió lo buscas otra vez ¡Cantando la muerte de mi amor! ¡Cantando la muerte de mi amor! Gracias.